¿Y Maurerias? ¿Y Maurerias? ¿Casán? ¿Tardio, a final? Las cinco y el cargósan, después vamos a la cena. Las cinco y el cargósan. ¿A ver, no, has dicho que la margen? ¿Han sólo me dijeron, cacán, ¿campito? Sabado, casan, sabado, casan. Aquí estamos, a la Guayunca, pues. Y ahí estamos, a Caldúfino y al Celso. Vamos a llevarlo. Si, allá están, a la barba. Es poncho. Es margoso. ¡A la Guayunca! ¡Yuri! ¡Hacu! ¡Hacu, Guayunca, van! ¡Muy épicas! ¡Muy épicas Gary! ¡Localting Gladitosti! ¡Prado Verapi! ¡Haco Gary! ¡Haco Gary! Nuevamente con las primicias coplas de todo el santo 2023 desde Madrid España con las cochalitas copleras Roberta, felicidad Juana y el frutero El Ponte Rojo, Rufino Almaraz ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Fuerza Cholita! ¡Eso! ¡Niquita, niquita! ¡Ay, pala, mintay! ¡Tocay, bamboyita! ¡Barbas, pinesan! ¡Niquita, niquita! ¡Ay, pala, mintay! ¡Tocay, bamboyita! ¡Barbas, pinesan! ¡Eso, ramos, yema! ¡Ay, pala, mintay! ¡La pescocay, guita! ¡Barbas, pinesan! ¡Eso, ramos, yema! ¡Ay, pala, mintay! ¡La pescocay, guita! ¡Barbas, pinesan! Cholita bonita ¡Ay, pala, mintay! Patitas del hambre por vos medita Cholitas, chonitas, ay palomita Patitas del hambre por vos medita Cada que les veo, ay palomita Me muero de hambre por vos medita Cada que les veo, ay palomita Me muero de hambre por vos medita Uy, 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 chachis, 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 chachis Polgarecchia, roberta Patitas del hambre Ajajai, hazme chuanqui Zuffino pocciolo, ay palomita Coski lucas, ay palomita Zuffino pocciolo, ay palomita Coski lucas, ay palomita Lechera, chachis, 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 chachis ¡Suscríbete al canal! 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 Saluditos, salditos para la familia Almaraz Llego a todos los Santos, ahí para la mitad Llego a todos los Santos, ahí para la mitad Llego a mi bandera, ahí para la mitad Así es mi cultura, ahí para la mitad Llego a mi bandera, ahí para la mitad Así es mi cultura, ahí para la mitad Llego a mi bandera, ahí para la mitad Llego a mi bandera, ahí para la mitad Vámonos cholitas, bailando, bailando hasta el año que viene Gracias por hacer un estudio Wilson Ramírez Wilson Ramírez Gracias por ver el video